Para la escuela con filo. Es que mucha gente no entiende esto. La pelea no es Charlo o Munguía. Para mí la pelea debería ser Munguía-Charlo. O sea, ¿la lana de qué lado está? Obviamente de nosotros. ¿Quién es? Fíjate. ¿Quién es el que va a llenar ese día la arena? Jaime Munguía. O Charlo. Jaime Munguía. Jaime Munguía. Si la pelea se da en un lugar que no sea la casa de Charlo, ¿Charlo vende? No, para nada. ¿Munguía? Claro que sí. Ya ha estado en funciones como Golovkin Canelo. A ver, a Munguía lo tenemos que hablar en California, en el Honda Center, y cuando peleó con Aloté en Los Ángeles. ¿Vende o no vende? Claro que vende. Estaba abarrotado el lugar. Entonces lo que a lo mejor algunos, PBC, nos trata de vender, es que Charlo es el lado A por mucho. Y no es el lado A por mucho. Es el que ostenta el campeonato. Así es. Ok, vamos redundando el tema. Última pelea de Charlo, ¿contra quién fue? Contra Montiel. Ok, ¿última pelea de Munguía? Contra... Contra Bala. Ya, no suspires. Los rivales son muy parecidos en nivel. Diferencias. ¿En qué round noqueó Charlo a Montiel? En ninguno. En decisión. En decisión se fue. ¿En qué round noqueó Javi Munguía a Ballard? Número tres. Ok, ahora. Tenemos todavía otro dato. ¿Montiel peleó con Munguía? Y Munguía lo noqueó. ¿En cuántos rounds? Dos rounds. Entonces, ¿hay un lado A por mucho o no? Claro que sí. No hay duda de... Si no fuera por Munguía... A ver, Charlo... Charlo solo es otro campeón y ya. Charlo es otro campeón únicamente que está buscando una pelea con Canelo. Mientras que Munguía no le ha rehuido a nadie. Yo estoy abierto a pelear con Golovkin. Estoy abierto a pelear con Charlo. Eso es lo que usé y lo que les quiere mentir la prensa americana. Que nosotros estamos pidiendo las perlas de la Virgen y que no queremos la pelea. No es cierto. Sanfer Boxing les dice que queremos la pelea. Sanfer Boxing les anuncia que si las negociaciones se caen no son por nuestra parte. ¿Ok? Que estamos dispuestos a hacer todo para que estas peleas se den. Pero parece que a ciertas personas no les está gustando y que les está dando frío. La lana, ¿dónde está? Dicen ellos. Obviamente de nosotros. ¿Por qué? Si PBC fue el que hizo el acercamiento a ellos para que pelearan en Showtime y Pay Per View. PBC es el que tiene el contrato con Showtime y Pay Per View y era el que va a repartir la lana. Así que otra vez fallaron, mis amigos. Dicen, dicen, dicen que en un lugar que no sea la casa de Charlo, Charlo vende. Dicen, no. ¿Munguía vende en un lugar que no sea su casa? Sí. Señores, Charlo ha peleado sus últimas peleas, que son las peleas más enteras. Ha peleado en lo que es la zona de Texas, que es donde viene Houston, Texas, esa área. Y también ha peleado en Nueva York, que no es su zona. Vean dónde ha peleado Munguía en las últimas cinco o seis peleas. ¿Les suena California y Texas? Busquen, busquen un rey en Bosque. Obviamente zonas totalmente mexicanas. Mencionan, no. Ya yo vendí peleando en la carterera de Golovkin versus Canelo. Señores, usted fue semiestelar. Creo que fue hasta más abajo. Usted fue semiestelar. Usted no tiene que ver nada en esa venta. Esa pelea fue en Las Vegas, sí. Pero usted no tiene que ver nada en esa venta. Esa venta se la tienen que adjudicar, obviamente, a Canelo y a Golovkin. No usted. Usted fue a Las Vegas ahí de mi tío. De relleno. Con esa pelea, la estelar era Golovkin y Canelo. Bueno, déjese disparate. Sigamos. En una dicen que Charlo no es nadie. Charlo no es nadie. Solamente es un simple campeón que tiene el campeonato. Coño. Yo creía que la gente peleaba por ser campeón mundial, ¿no? Pues él tiene, precisamente, él tiene lo que Jaime Munguía quiere en 160 libras. Un título mundial. Solucio. Mientras que Munguía no le ha rehuido a nadie. ¿Cómo? Mientras que Munguía no le ha rehuido a nadie. Que Munguía no le ha rehuido a nadie. Señor. Si en los últimos mes y medio le ha rehuido, bueno, un mes. En el último mes le ha rehuido a tres personas. ¿Quieres ver? Ahí lo tienes. Primero dice que si las peleas se caen, no es por su culpa. Primero que todo, él tiene que entender que esto va más arriba que lo que es Sanford. Bueno, esto es promotoras, básicamente, televisoras versus televisoras. Showtime fue el que pidió la pelea. Showtime es el que, básicamente, iba a hacer los pagos. Pues Showtime quiere dejar la pelea hacia donde ellos, hacia Showtime People View. Entonces, allá estaba empujando para que esa pelea fuera por Dazan. Básicamente, sin ofrecer mejor dinero. ¿Qué pasa? Al no llegar a un acuerdo, pues Showtime trató de dar el brazo a torcer. Que ellos dicen que si se caen, que es por ellos. Pues saben que Showtime dio el brazo a torcer. Y dijo, pues está bien, en ciertas zonas la pelea va a ser por Showtime. Y en las zonas fuertes de México, incluyendo México, la pelea va a ser por Dazan. Porque Showtime la va a ser pay-per-view a whatever precio. Mientras, por Dazan, es por suscripción. Tiene que suscribirse. No sé si está a 20 dólares mensuales. Entonces, pues, la zona de México, para que se suscriba gente, pues lo querían hacer así. Ahí, Dazan o Golden Boy dijo que no. Y ahí se cayeron las negociaciones. Entonces, hay ejemplos. Se han dado peleas. Dazan y PBC. Andy Ruiz. Ah, también en el contrato decía que en una revancha inmediata también tiene que ser por Dazan. Mira, Andy Ruiz, cuando tú quieres hacer una pelea, la hace. Andy Ruiz era de PBC, igual que Charlo. Y peleó por Dazan. PBC dio su brazo a torcer en esa pelea. Obviamente, sabiendo que el mucho más grande era Joshua. Y su brazo a torcer y Andy Ruiz peleó por Dazan. Ganó la pelea. Y adivinen dónde fue la revancha. Por Dazan, otra vez. Porque se negocia. Estaban dando los chavos. Pues vámonos por allá. Hay un buen lucro. Nos vamos por allá. Entonces, aquí el dinero estaba dando Showtime. El lucro era por Showtime. Y querían que fuera por Dazan. No hace sentido. Showtime dice, pues mira, en esta zona, yo creo que era Costa Este y México. Costa Oeste, que diga. Y México. Pues para que le den por Dazan y nosotros los demás. No. Ahí se acabaron las negociaciones. Ahí se acabaron. ¿Qué pasa? Estos muchachos están bastante confundidos. Lo que es un lado A o un lado B. Un lado B no necesariamente es el menos que vende. Voy a dar ejemplos de eso. Un lado B no necesariamente es el que no es campeón. Tú puedes ser campeón y ser lado E. Lado B. Voy a dar ejemplos. El primer ejemplo. ¿Quién ustedes se creen que fue el lado A en la pelea de Miguel Cotto versus Canelo? Vamos, los retos. ¿Quién ganó más dinero ahí? Los retos. Cotto fue el lado A. Aún que en ese ya momento ya podemos decir que Canelo vendía mucho más y era la atracción. Canelo fue el lado B. Canelo cobró menos que Miguel Cotto en esa pelea. ¿Sabe por qué? Porque los lados B, aunque a veces vendan más, son los que necesitan la pelea. O sea, el lado B siempre va a ser el más que necesite la pelea. Como en este caso, ahí le di ese ejemplo. El más que necesitaba la pelea para tener un nombre en su récord era Canelo. Pues tuvo que ajustarse al lado B. Pelea de la olla con Mayweather, que es el mejor negociante de la historia del mundo. ¿Quién fue el lado B ahí? Mayweather. ¿Por qué Mayweather necesitaba pelear con Cotto en la olla? Les puedo dar más ejemplos. El contrario. El campeón de Miguel Cotto versus Maravilla Martínez. ¿Quién era? Maravilla Martínez. Y tuvo que ser el lado B porque a Maravilla Martínez le convenía pelear con Cotto por dinero. Así muchos ejemplos, ¿sabes? No porque sea el más que vende, es obligatorio ser el lado A. Eso no es así, mocosito. No necesariamente así. Siempre el lado B va a ser el más que necesita la pelea. Aún venda más, aún gane más a veces. Es el más. Bueno, ganar no. Porque hay que uno determinar quién es el lado A y el lado B casi siempre. Cuando tú veas el nombre de la promoción, ¿quién está primero? Como en ese caso, Cotto versus Canelo. Ese es el lado A. Ese prácticamente es el que puso, si hay alguna cláusula, puso cláusulas. Es el más que ganó dinero. Y es el que manda en esa pelea. Nada. Estos muchachitos, a veces hay que hacer esto para que entiendan cosas porque... No sé. No sé cómo los dejan hablar sin estar documentados. Esto fue todo por el filósofo del boxeo. Una vez más, los veo, Corillo. Hasta el próximo blooper.